Ay, ya vi, me parece, por fin, de locura Ay, ya me traí, caramelo, por favor Ay, ya me traí, caramelo, yo se lo traigo, ya a mi, y la única Ay, ya me traí, caramelo, yo se lo traigo, ya a mi, y la única Ay, ya me traí, caramelo, yo se lo traigo, ya a mi, y la única Ay, ya me traí, caramelo, yo se lo traigo, ya a mi, y la única Ay, ya me traigo, caramelo, yo se lo traigo, ya a mi, la única